Hablemos de una cita para esta noche, una cita atípica tal vez para los que todavía no la han podido disfrutar pero que ya de alguna manera es un clásico porque está en su quinta temporada la obra Reflejos dirigida por Ariel Blasco que luego de un paréntesis vuelve allí a esta Sala Buffet del Teatro Independencia obra ganadora de la fiesta provincial en el 2013 y que imaginate, desde el 2013 hasta ahora sigue y por lo general la mayoría de los martes allí en el Teatro Independencia Sala Buffet, dijiste Sala Buffet ¿Qué quiere decir? Que no es la sala principal, sino que es una sala por la que se ingresa por la calle Espejo es un planteo absolutamente distinto a quizás a lo convencional de lo que tiene que ver con el cine se adapta el espacio justamente para la obra y es una gran obra, de las mejores que he visto como casi todo lo que hace Ariel Blasco, lo vamos a decir, porque es un gran director pero realmente es una obra súper recomendada y además es un plan distinto para un martes cuando uno un martes va a ver una obra de teatro rara vez ¿Ah, esta noche ya empieza? Es esta noche, esta noche a partir de las 22 sigue el próximo martes para finalizar octubre y todos los martes de noviembre así que tenés tiempo para ir a verla Excelente